Almería se vuelve a sumar a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Durante octubre y noviembre tendrán lugar una docena de actividades a lo largo de toda la provincia. Visitas guiadas, rutas literarias o talleres que en esta edición fomentarán la participación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Y pone la mirada en un patrimonio integrador desde la perspectiva integradora y de la interculturalidad. Bajo el lema de Patrimonio de Todo y Todas, la Consejería de Cultura se suma a una nueva edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio que con cerca de 30 años de organización se han convertido en una de las citas obligadas del otoño en nuestra comunidad. La Alcazaba, los Millares o la Biblioteca Vía Espesa darán buena muestra del patrimonio almeriense. El pintor Julio Visconti protagonizará una visita guiada a Fiñana y Habla. Otra iniciativa interesante tendrá lugar en el Museo Arqueológico con un proyecto de intervención comunitaria. Son varios talleres. Lo que ocurre es que aprovechando las Jornadas Europeas de Patrimonio le vamos a dar el pistoletazo de salida el 8 de octubre. Pero en realidad son varios talleres que se van a desarrollar tanto en el museo como en los barrios, en el Puche. Para más información se pueden dirigir a la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte o llamar al 950-011716.